Bienvenido a la organización. Ahora, la propuesta que ustedes me tienen para mí es muy interesante. Pues sí, porque aquí hay billetes. Aquí lo que sobra son los billetes. ¿Qué quieres? Ah, le dices al chacaloso que allá me espere. Allá nos vemos. Hay una organización que está empleando todo tipo de mujeres para traer su mercancía. ¿Nunca has hecho un trabajo así? No, nunca. ¿No? ¿La primera vez? Primera vez y estoy muy nervioso. Mueve la mesa, quiero ver la vaina. Utilizan diferentes métodos. Limpian el estómago, hace tragan las cápsulas. Es un método que eso no te lo enseña ni mecanismos. Eso se aprende acá afuera. Yo tengo contactos en Colombia, en México. Traen la droga y todo está saliendo como lejos. ¿Me pasó un fixazo con el dinero? Aquí no estás en México, te lo estoy diciendo. Este güey sabe español. Me dio direcciones para ir a la policía cuando llegué aquí. Este güey trabaja en ese lugar. Yo no te voy a hacer ningún dinero. Demuéstrame que de verdad es eficiente como lo has dicho. ¡Extrazo! ¡No! Mátalo, que no se escape el desgraciado. Usted sabe, gente, que yo le soy fiel hasta la muerte. Desvístase, quítese la ropa, pero ya. Sí, se me está haciendo medio sospechoso. Y se quiere pasar de listo. Pues el patrón dijo que hay que agarrar la mercancía, mi turco. ¿Y qué piensas de la verdad? Te voy a mandar la locación a donde estoy para que vengas por mí. Lo más rápido que se le estoy muy nerviosa. Así es como reclutas a las chicas. ¡No, a qué seré! ¡A la próxima te mato! ¡Es el chacaloso, vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No, a la próxima te mato! ¡O no, a la próxima te ha hecho! ¡No, a la próxima noshá! ¡No! ¡No, a la próxima! ¡No, a la próxima! Gracias por ver el video.